El nuevo matinal de TVN Muy Buenos Días, que vino a reemplazar al desaparecido y mítico Buenos Días a Todos, debutó en cuarto lugar del rating de la mañana siguiendo la racha del otro programa. La franja de entre las 8 y las 13 horas fue liderada por Mucho Gusto de Omega con 6,4 puntos preliminares, mientras que Chilevisión y Canal 13 empataron con 4,8 puntos. Muy Buenos Días, que dura hasta las 12 horas, obtuvo 3,9 puntos y la red 1,1 puntos. El programa, liderado por Javiera Contador y el ex Masterchef Yanni Bin, estuvo reforzado por un panel similar al de Buenos Días a Todos, pero que contó con la participación de Dominique Gallego. En la edición de hoy estuvieron como invitados Italo Pazalacua, Carla Valero y Tomás González, además del elenco del camionero. ¿Cómo reaccionó Twitter al estreno? Pues con buena onda para Dominique y con críticas al look de Javiera Contador. ¡Suscríbete al canal!